La Delegación de Urbanismo de Sanse ha llevado a cabo unas obras de mejora en las avenidas de Valderas Fuentes y Castilla-La Mancha, con el fin último de garantizar la seguridad al volante, ya que ambas ubicaciones arrastraban desde hacía tiempo problemas de visibilidad y estacionamiento, obligando a los conductores a invadir de manera habitual el carril de su izquierda. Una maniobra peligrosa que se ha intentado reducir al mínimo con la instalación de una línea de bordillos en cada una de las vías mencionadas. Estos trabajos de reordenación del tráfico han contado con la colaboración del Cuerpo de Policía Local, que presentó al Ayuntamiento varios informes en los que se puso en conocimiento de las autoridades los riesgos existentes en estas zonas, sobre todo motivados por la reducida visibilidad, la proximidad de cambios derrasante e incorporaciones, a lo que se une el área de aparcamiento en batería que incluye ambas avenidas. La remodelación de la señalización y la instalación de semáforos no han servido para mejorar la circulación de vehículos, hecho que impulsó a la delegación de urbanismo a acometer unas obras que persiguen incrementar la seguridad vial, tanto de peatones como de los propios conductores.